Buenos días jóvenes y señoritas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. La historia de hoy tiene que ver con este personaje que se llama José Pulisters. Santiago 2.24 dice así, Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Durante la guerra civil estadounidense, los norteños a menudo pagaban a otros para ir al lugar en la guerra. Y uno de ellos era José de Hungría. Cuando terminó la guerra trató de encontrar trabajo en Nueva York y estaba saturado, estaba lleno de ex soldados buscando trabajo. Y alguien le sugirió ir a San Luis, donde prendió el viaje con unos pocos centavos. Llegó al destino en medio de una tormenta de nieve, iba congelado, muerto de frío, cansado y sin ningún peso. Y tenía que llegar a un transbordador y le dijo, y no tenía plata. Vamos chicos, largo de aquí. Dijo el guardián, no puedes subir sin un boleto. José se hizo a un lado y se recargó en una cerca y dijo, no tengo donde ir. Y en su mente, su mente, su cuerpo estaba entumecido. Debía hacer algo, entonces escuchó a los balseros que hablan en alemán y les dijo, Ese idioma familiar les dijo, oigan por favor, no tienen algún trabajo que puedan hacer, necesitan ayuda en el transbordador, necesito pasar al otro lado, debo cruzar, no tengo dinero. Entonces ellos lo escucharon y dijeron, sí, tenemos un trabajo, ese trabajo es echarle carbón a la caldera para que pase el transbordador al siguiente lado. Dijo, yo lo tengo que hacer. Nos tú y yo, dice aquí, nos parecemos a José, parados en medio del frío, fuera de un portón del transbordador. No hay forma de cruzar el río hacia las mansiones celestiales. Jesús provee el transporte, pero hay dos cosas vitales que deben suceder si nosotros queremos pasar al otro lado. Primero, debemos tener el deseo de subir al transbordador. Segundo, debemos tener un boleto. Por lo menos, entonces, por eso la salvación, ¿cierto? Es por gracia, es un regalo, ¿cierto? Pero también tiene que haber obras, ¿cierto? Y ese boleto es la voluntad de Dios. Y la gracia, que es la salvación, que es gratis, ¿cierto? Dios me la da. Por eso cruzar, al otro lado, es un viaje de amor, obediencia y servicio. Pero también tiene que haber fe ejercida en obras. Por eso vamos a orar, para que el Señor nos ayude a hacer obras conforme a nuestra fe. No para la salvación, sino para mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escuchar estos tipos de meditaciones. Te pido, Señor, que tú nos sigas cuidando y protegiendo y nos permita hacer obras de fe y de amor. Para mostrar al mundo que somos tus hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes y señoritas, a cada uno de ustedes en este día.